Venga, 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 vamos a bailar, mire este rico patela Al gusano, al gusano, al gusano, al gusano, mover al gusano, mover al gusano, mover al gusano Al gusano después está de bien interior, muévelo, muévelo con sabor Al gusano después está de bien interior, es la felicidad, compréndelo Al gusano, al gusano, al gusano, mover al gusano, mover al gusano Al gusano, al gusano, mover al gusano, mover al gusano, mover al gusano, mover al gusano Al gusano después está de bien interior, muévelo, muévelo con sabor Al gusano después está de bien interior, es la felicidad, compréndelo Al gusano, al gusano, al gusano, mover al gusano, mover al gusano Al gusano, al gusano Al gusano, al gusano, mami Y lo bailo de noche y lo bailo deацию Que bailes tu mamá, que bailes tu cría Dito sabroso Oiga vámame v�et mi, papá Venga tenés la favorita, dios lo bailamos ¡Esto es sabroso! ¡Esto es el sabor estilo de gallo! ¡Esto es el espectro de nuestro estudio! ¡Epa! ¡Ese grito bailando, se llevo, se llevo bailando! ¡Esto es el grito de la señorita! Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres... ¡Estas bailando, que estás donando, que estás bailando! ¡Y muébelo, y bátelo, y bátelo! ¡Anda por, anda por, anda por! y y y y y y y para los nombres vengan que se vea bonito que se va parejito vengan las palmas arriba 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 esto es simplemente original i Este muchacha baila este ritmo alegre, no va bailando si así se puede. Oduño, Uriah, Iquate y Antonio los traen para ti, mi gente. Que nadie se quede sentado, que todos ustedes le aprenden. Riquita, sabrosa, de pan de ambiente, con Oduño, Juan Carlos y Antonio Magallón. Este muchacha baila este ritmo alegre, no va bailando si así se mueve. Oduño, Uriah, Iquate y Antonio los traen para ti, mi gente. Que nadie se quede sentado, que todos ustedes le aprenden. ¡Abrazo! ¡Echa a levantarse! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este muchacha que está correcta bailando, no está la gente, la está mirando. No le interesa lo que la gente dice de ella, sigue bailando, sigue gozando con este ritmo. Ya está, no me muero. Y cuando está con esto, se está mirando a los más sorprendidos. De como lo más es que rico, cachotito, sin lo más es que rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué de rico, nadie rico! ¡Mirenlo cómo se mueve! ¡Qué manera tan carroso! ¡Qué mover esa cantidad! ¡Con este ritmo caliente, la gente ya sana miente! ¡Con este ritmo caliente, la gente ya está presente! ¡Ay, mamá! ¡Venga, venga, venga! ¡Vá, cátela, vá, cátela! ¡Favorcito, favorcito! ¡Vá, cátela, vá, 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 cátela, vá. ¡Suscríbete al canal! ¡Muébelo, páselo, muebelo, páselo, 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 páselo! ¿Ya se cansaron? A ver, ¿no se guía? ¿Se cansaron? Les pregunto a todos los que están sentados, los bandadores, muchas felicidades, mi gente. Pura gente bonita, pura gente coseña. ¡Rápidamente nos vamos con los timitas, ¿vale? La única descendencia, Magallón. Y dice... ¡Yun, dos, ¡ay! ¡Rico, San José! ¡Rico, San José! Vete, várate a bailar, ya con esta cumbia, y te va a gustar, y te va a gustar, vete, a bailar otra vez, con mi compañía, con mi compañía, con mi compañía, con mi compañía. Esa gente bonita de hume de Yacolardo, guamiana, y gente guampa y tos a colobosa, Esa gente bonita de hume de la Colosio, guamiana, guamiana. Esa gente bonita de hume, me gusta bailar, Si neguita me gusta bailar, Y otro lito se contenta, un tono que se pone a pasar, La nave que sueña me cumbia, mi neguita me viste a bailar Como vito se encontró el día, va todo duro y se pone a tocar Y me disculpente, para ti a bailar Y a ponerse algún día, que te va a gustar Y me disculpente, a bailar otra vez Al ritmo de astorio, con mi compañía Echale esa corriosa, marito de odio Epa, esos teclados, esos teclados compadre Sacúdelo que queda arena, venga, venga Sacúdelo, píntatelo, sacúdelo Y eres el hombre, rompe corazones Traído del sindicato nuestro hombre, boboza, venga Esos teclados, esos teclados compadre Acá va a ser robocón, acá va a ser robocón Y seguimos bailando Y seguimos gozando, seguimos bailando Seguimos gozando Y arriba las mujeres, arriba las mujeres Y ahora están las mujeres chingonas Que mandan en la casa, con las manos arriba Las mujeres chingonas Y ahora están las mujeres que chingan al marido Con las manos arriba Venga, venga, venga Ahí andan, ahí andan, ahí andan Y el Chipín Day Y el Chipín Day Y el Chipín Day Que está bailando, que está gozando Que está bailando, que está gozando Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, ya Ok, pues para toda mi gente bonita Guagua y yo se ha quedado bailando De los dormidos Es el tema que dejó grabado Luis Chulmacho Magallón Para todos ustedes Y dice Maestro Julio ¡Un, dos, tres! ¡Cócatela! ¡Venga, venga! Para bailar este ritmo yo Se lo voy a enseñar Para bailar este ritmo yo Se lo voy a enseñar Como lo baila el cangrejo En la orqueta del mar Como lo baila el cangrejo En la orqueta del mar ¡Venga, venga! ¡Oye, Eloy! ¡Oye, Eloy! Un, dos, tres, cuatro Y una pata para atrás Y una pata para atrás Va enamorando la luz Y mirando la púsa En las olas del mar El cangrejo y el barril Bailando su pujía Para la orilla del mar El cangrejo y el barril Y una pata para atrás Y una pata para atrás ¡Oye, Eloy! ¡Cócatela, rico candela! ¡Sabroso, sabrotito! Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orilleta del mar Como lo baila el cangrejo en la orilleta del mar ¡Esto, gallela, venga! Va caminando a la playa, me pasa a palacio, una pata va atrás Baila dorando a la luz, mirando a las hojas, las olas del mar El cangrejo y el maril bailando cumbiando la orilleta del mar El cangrejo y el maril una pata va atrás y una pata va atrás ¡Venga, venga, venga! ¡Se acude lo que tiene arena, compadre! ¡Se acude los paisanos! ¡Venga, venga! ¡Rico sabroso, rico sabroso! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! con la palma arriba 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 la primaria a ver que fue la primaria por ahí es al ladito mi familia que la papaya mi gente ok pues aquí se va a ver si fueron a la primaria este tema lo velamos todos el tercer año de primaria y dice rico candela si quieres comer iguana yo te la soy agarrar si quieres comer iguana yo te la soy agarrar en el patio de Tijuana se salen a calentar en el patio de Tijuana se salen a calentar uy 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 que iguana esta bea miren como se menea uy 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 que iguana esta loca miren como abre la boca uy 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 que resula el palo Uy 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 que ya subió, uy 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 que jugó a su cueva Uy 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 que ya la encontró, uy 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 que se me encerría Uy 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 que ya se me dio Una por iguana verde le dedico a la colorada Una por iguana verde le dedico a la colorada Vámonos pa' la colocio a pasar la temporada Vámonos pa' la colocio a pasar la temporada Uy 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 que guarana fea, miren como se me encerría Uy 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 que guarana loca, miren como va en la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me encerría, uy 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 que ya se me dio Con esta me despido la iguanita se acabó Ya con esta me despido la iguanita se acabó Y este cambio no era buena como no me acabé yo Y este cambio no era buena como no me acabé yo Uy 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 que guarana fea, miren como se me encerría Uy 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 que guarana loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 las palmas arriba y se vea que ha escuchado un desodorante ¡venga! ¡venga! Y arriba los novios y arriba los novios ¡Vamos bailar, vamos a gozar! ¡Vamos bailar, vamos a gozar! ¡Y muévelo, muévelo, muévelo! ¡Como tú sabes mi me quita linda! ¡Como tú sabes! ¡No pares, no pares, no pares, no pares, no pares! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y seguimos bailando, seguimos gozando A manera única descendencia Bajo yo nuevamente con todo sucede, mi gente Y dice ¡Gol! ¡Suéltame esto! ¡Uy! ¡Zapateale, paisano! ¡Zapateale! ¡Eh! ¡Sacude el polvo! ¡Sacude el polvo, paisano! ¡Venga! ¡Guchita! ¡Y fue vuelta! ¡Anda peleando terreno, Guchita! ¡Y fue vuelta! ¡Anda peleando terreno, Guchita! ¡Y si ganamos! ¡Fue vuelta! ¡Y si veremos, Guchita! ¡Y si ganamos! ¡Fue vuelta! ¡Y si veremos! ¡Soy trovador! ¡Y retocar un role! ¡Esto sos por Choco, Choco, Sanicolá! ¡Soy trabajador! ¡Y retocargo la ley! ¡Me paso por Traga, mamalo de todo! ¡Y es paqué! ¡Alico, lico, 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 las! ¡Santo Domingo, Saricolá! ¡Alico, lico, 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 las! ¡Santo Domingo, Saricolá! ¡Eh! ¡Y dice que dice! ¡Y preso me querían llevar! ¡Preso, señor Pelito! ¡Soco por una papajita que pico mi pajarito! ¡Me tira, no hizo nada! ¡Ya tenía el agujerito, papá! ¡Uy, ya! ¡Eso timale! ¡Eso timale! ¡Eso timale! ¡Rómpelo! ¡Eso bajo bajano, va! ¡Eso bajo bajano! ¡Eso bajo bajano, va! ¡Eso bajo bajano, va! de tocar con la ley, me paso por flaca, mamalo de todo, me parqué. A Lingoling, a Lingoling, a Lingoling, a Lingolás, Santo Domingo San Nicolás. A Lingoling, a Lingoling, a Lingolás, Santo Domingo San Nicolás. ¡Venga! ¡Qué pasa, trompeta de oro, maestro! ¡Sacúdenlo, compadre! ¡Venga, venga! ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Voy a rajar con su tierra, compadito! ¡Ahí para toda la maestra y maestra descubre y ando largo como goza! ¡Venga, venga, venga, compadre! ¡Sacúdenlo y pátelo! ¡Sacúdenlo y pátelo! ¡Y pátelo, 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 pátelo! ¡Muévelo! ¡Rico, sabroso, rico, sabroso! ¡Eso es un salso bom! ¡Eso es un salso bom! ¡Fabroso, maestro! ¡Venga, venga! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡No! ¡Ya se cansaron, mi gente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, zapatos! ¡Arriba y arriba los sombreros! ¡Venga, compaditos! Está pateando, está pateando Está pateando, está pateando Ahí está el compañero, mira Era el hombre del sol blanco, ¿cómo va? Muevelo, muevelo, sacúdelo, mete en arena No hay folla, no hay folla, no hay folla Puro gallo, puro gallo Risto saldo sol, rico saldo sol Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Y ahora están las chicas trabajadoras Con las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Y seguimos bailando Y los novios, ¿dónde están los novios? A ver, no los veo a los novios Los novios hay que bailar, hay que gozar esa noche madrugada Rápido, hasta que los vamos con estos temitas Que están grabados por los grandes madallones Y dicen... ¡Ay, mamá! Vamos a ver, que ni la cosa De la mujer bonita, San Marcos y de la papa De la mujer bonita, San Marcos y de la papa Tiene una diferente carita San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Ay! ¡Rico, sabroso! ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo por el nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo por el nombre Ojalá y te hubiera puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Sapanteale, compadre! ¡Venga, venga! ¡Sacéclas los deñes, compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa trompeta dióno, maestro! ¡Esa trompeta dióno! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Sí, páselo, sí, páselo! ¡Sí, páselo, sí, páselo! ¡Váyelo, máyelo, 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 compadre! ¡Venga, venga! Listo sabroso, rico sabroso, venga Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos volando Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Abajito, abajito, abajito Moviendo caderas, moviendo cintura Sa, 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 yakuza, yakuza Tumba velo, tumba velo, tumba velo Tumba velo, tumba velo, tumba velo Tumba velo, tumba velo, tumba velo Rápidamente lo vamos con otro temita Lavado por mi tío Nacho, Julián Y aquí tú te vas, ahí tú dices ¡Hoy ya! ¡Echarle paisano! ¡Pas patearle! ¡Renco Catela! ¡Ay, mamá! Con Pinotepa Yo soy con teño, yo estoy cantando Porque nació en tu cielo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa Yo soy con teño, yo estoy cantando Porque nació en tu cielo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres Por eso a que lo sepan Yo seguiré cantando bien para la cosa con Pinotepa Me gustan tus mujeres Y por eso a que lo sepan Yo seguiré cantando bien para la cosa con Pinotepa ¡Sopasele paisano! Banda en tu placa, mamá Una paloma sin con mi oído Que no se lo mejor Verá que flip, ya tiro cupido Cuando ando placa mamá, pude pa' los manicomios y yo Te ibas a pinotepa, verá que flip, ya tiro cupido Me gusta tus mujeres, por eso que lo sepas Yo te quiero encantando pipa, la cosa con pinotepa Me gusta tus mujeres, por eso que lo sepas Yo te quiero encantando pipa, la cosa con pinotepa Acude lo que tiene arena, acude lo que tiene arena morena Venga, venga Sabroso compadre, muévelo compadre, muévelo compadre Acude lo que tiene arena, venga, venga No es polla, no es polla Faborcito, favorcito, saborcito Venga, 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 sacatela, sacatela Ya no marco su tierra, a bajarse su tierra, paisano Ese es tumbao, ese es tumbao, maestro, ese es tumbao, venga, venga Ringo Candela, Ringo Candela Ya se cansaron A ver, no se oye, no se oye, ya se cansaron Venga, con las armas arriba, si no se han cansado Venga y arragarse a su tierra, compadre Ole Abra las puertas, señores Abra las puertas, señores Abra las puertas, señores Estada Abra las puertas Y va el tono Abra Y leva el tono Abra las puertas Y va el tono Abra el tono Ah, sí, Charles ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dilice! ¡Vamos arriba! Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Okey! ¡Pues rápidamente vamos a recep Julia! ¡Para toda mi gente bonita bailadora! Este tema lo bailamos aquí en Guerrero y allá en Oaxaca ¡Viva! 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 ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! Ya se van los diablos, caramba, se van caminando, los diablos más grandes, caramba, los que están bailando Ya se van los diablos, caramba, se van para Arcelia, los diablos más grandes, caramba, son los de Marquelia Ya se van los diablos, caramba, se van para Iguala, los diablos más grandes, caramba, son los de Campala Ya se van los diablos, caramba, se van en su barco, los diablos más grandes, caramba, son los de San Marco Ya se van los diablos, caramba, se van para Iguala, los diablos más grandes, caramba, son los de Copala Ya se van los diablos, caramba, se van para Arcelia, los diablos más grandes, caramba, son los de Marquelia Ya se van los diablos, caramba, se van caminando, los diablos más grandes, caramba, los que están tocando Ya se van los diablos, caramba, se van, ya se van, los diablos más grandes, caramba, son los de Juchitán Venga, venga, venga , venga, 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 mresa amorcito, 늘as saborcito Ya se casaron, ahora arriba las palmas, arriba las palmas que se van 씨 aparte la sabrosura, venga, venga, muevelo, 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 muevelo Venga, y anda, y anda Rápidamente vamos con otro temita Para que sigan fallando, sigan gozando A la voz del maestro Tú y yo ¡Súlcalá! ¡Súlcalá! Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me toquen las tambores Que me toquen el quelite Que me toquen el cariño perdido Y por último el toito Para que vean como me miro Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me sale un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me toquen las tambores Que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el toito Para que vean como me miro Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Rito sabroso Soy de Mero Sinaloa Que me revientan a solas Y busque una que ande sola Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me toquen las tambores Que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el toito Para que vean como me miro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso, se cansaron Venga, venga Felicidades, felicidades Hay que dar esos temitas Estos temitas Hasta parece que bailan zumba Mujeres Felicidades, felicidades A todos los bailadores Y bailadoras Continuamos Rápidamente Vamos a mandar saluditos Pues ahí para todos